Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, ha sido muy interesante. Ahora abrimos para preguntas del público, aquellos que quieran preguntar. Pueden levantarse y utilizar el micrófono, por favor, y diciéndonos a quién va dirigida la pregunta en caso de tener una preferencia. Mi nombre es Fermín Flores, y yo he venido aquí por Rafael Rojas, que lamentablemente no está, porque yo he leído muchos artículos de él, y hay uno que se llama Invención de una Guerra, que lo publicó en el 2008, en el Nuevo Guerra, donde acostumbraba a ser un autónomo, y entonces me ha tocado muy de cerca, por una serie de razones que no son muy descaso de explicar. En ese artículo, con relación a los sucesos de Cuba desde el 13 de marzo del 57, él dice que Batista, el artículo se llama Invención de una Guerra, que Batista era un político, lo demuestra la manera en que se enfrentó al asalto a Palacio, el 13 de marzo del 57. Desde varios días antes, había sido notificado por el jefe del Buró de Investigaciones, Orlando Piedra, sobre el operativo revolucionario. Los responsables de la seguridad presidencial advirtieron a la Guardia de Palacio, pero Batista se opuso a cerrar el tránsito a los alrededores y a impedir el acceso del público a las oficinas de la Presidencia y la mayotomía. Su primera reacción fue disuadir a Menelao Mora, a través de su hermano, el congresista, Cádigo Mora, de que emprendiera el asalto. Cuando aquella gestión diplomática fracasó, pensó entonces que lo mejor era sobrevivir el ataque, capitalizar simbólicamente y castigar a los involucrados. Varios días después, mientras los hombres de lectura perseguían y asesinaban a implicados y sospechosos, etc., 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 Yo soy de un barrio que es el barrio de Villanueva, a la Santa Palacio fueron entre 30 y 40 personas. De mi barrio irían 16 o 17. A todos los conocidos. Aquí se menciona mucho a una persona que se llamó Ricardo Melo. Era una persona carismática, hombre del pueblo, auténtico, porque realmente también hay otra confusión. El asalto a Palacio es un hecho auténtico. Y la gente del directorio era auténtico. Pero ese no es el caso. Mi caso personal es que ahí perdió la vida Carlos Pérez Domínguez, que era como un hermano mayormente. Y si mi heredad honora, que era un ícono hasta este minuto, resultó que sabía del ataque a Palacio, tal cual dice el señor Rafael Rojas, el cual yo no iba a hacer uso de la palabra, me iba a dirigir a él discretamente, porque no tenía necesidad de dar ningún espectáculo, pero en vista de que no está, es por lo que he tenido que acudir a mi crófilo. Entonces el señor, perdón, el señor Venelao Mora, un ícono de la revolución, queda entonces con un elemento loco, porque ha permitido que un grupo de hombres vaya a Palacio sabiendo por su hermano, según relata Rafael Rojas, de que ya Batista ha tomado las medidas necesarias para repeler el ataque y en el libro de Palabras Esperadas, que yo lo compré porque leí una crónica de la señora U. Aragón con respecto a ese libro, se puede documentar mucho uno con respecto a esa situación. Simplemente quisiera a usted, que fue la que habló al nombre de Rafael Rojas, que haga el favor, no sé si usted ha entendido mi deceptación, de que aclare ese problema porque es más profundo que lo que nosotros pensamos. Muchas gracias y muy agradecido. Se lo haré a llegar. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? O bueno, preguntas. ¿Sí? Bueno, realmente estoy bastante emocionado porque es prácticamente mi primera experiencia en libertad aquí en Estados Unidos porque hace apenas poco tiempo que vine de Cuba. Estoy de visita acá en Miami y no podía dejar de participar acá con ustedes y comprar el libro. pero la pregunta que quería hacer era, bueno, obviamente se puede escuchar acá a Alberto y a los demás, pero sobre todo era por un libro que por alguna razón entró a Cuba pasando la aduana, sabe de qué manera es todo, que es el cine de la inocencia de Stephen Collins donde estudia todos los mecanismos de articular una propaganda pro-soviética que establece Stalin a partir de William Husserl, este alemán que sirvió a los servicios secretos de Stalin que logró penetrar desde Holley hasta Francia, Inglaterra, etc. Y la pregunta tenía que ver un poco a vuelo de pájaro así, escuchándolo con ustedes disertar. ¿Hasta qué punto ese mecanismo de espionar de Stalin es lo que da vida y alienta a todo este mecanismo desacreditador que establece luego el régimen de Fidel Castro un mecanismo que no ha terminado y al parecer no va a terminar mientras esté en el poder esa camarilla que ha sido capaz de insuflarle el mismo lenguaje de odio a las nuevas generaciones de periodistas, de blogueros, oficialistas, personas que están en los medios de comunicación diariamente en Cuba? Incluso hasta los pioneros que se paran en una tarima frente a un micrófono y establecen ese mismo lenguaje para secundar aquello que le que se le orienta y se le da sencillamente como virtud hasta qué punto a la raíz de ese mecanismo está precisamente en eso que articuló Radek y todo aquel cerebro posturo del sistema estalinista para penetrar muchas gracias Carlos Alberto ¿quieres contestar? Sí Yo creo que lo que hicieron los soviéticos fue crear la metodología la metodología para desacreditar a los adversarios para construir una verdad oficial para marginar a todo el que sea aparte de eso y luego también un sistema de castigos y un sistema de premios si si suscribe la línea oficial bueno pues eres premiado si te apartas ligeramente eres castigado a mí me han fascinado de alguna manera horrible ¿no? como te fascinan los monstruos en en la defensa de la ortodoxia ideológica del régimen lo que más me me causa asombro no es que castiguen a una persona por tener una interpretación del pasado contraria del régimen bueno porque ahí hay una construcción o una interpretación del presente negativa lo que me parece tremendo es que castiguen a las personas por tener predicciones de lo que va a ocurrir distintas a las que el gobierno se le ocurre estamos hablando sobre cosas que no han sucedido pero si se te ocurre pensar que el camino va a ser diferente al que el gobierno ha previsto que va a suceder te conviertes en un enemigo del fin lo que conoces conoces muy bien en esa sociedad yo creo que de los quienes estamos en esta mesa quien mejor conoce ese mecanismo que en Cuba se articula a través del departamento de orientación revolucionaria es Juan Antonio porque he oído decir cosas muy brillantes sobre cómo es esa metodología que funciona muy bien y que además ponen al servicio han puesto al servicio de Chávez también se han enseñado a Chávez cómo la utilización de esa yo te diría más la gran el gran activo de la revolución cubana para poder negociar con gente como Chávez es la transmisión de esos conocimientos ellos son lo que ellos pueden hacer es precisamente manipular la verdad el mensaje la realidad de la manera que aprendieron de los soviéticos y ese es eso y las labores de inteligencia eso es lo que ellos esa es la mercancía que ellos le han vendido a Chávez pero me gustaría Juan Antonio que tú si ustedes leen en el libro hay una explicación que yo doy en el prólogo creo si ustedes yo de esto que me pregunta Carlos Alberto o sea ese sistema originalmente lo organiza el Ministerio del Interior establece siguiendo el patrón soviético como tú preguntabas establece una dirección de medidas activas que como se llaman a las tareas de sembrar y diseminar desinformación en general utilizando métodos abiertos y encubiertos o sea utilizando redes de agentes de influencia utilizando la influencia que puedan ejercer sobre gente que inadvertidamente aceptan el mensaje pensando que es genuino y en el caso de Barleta está clarísimo o sea como se buscan un escritor suelo le piden además lo dice me pidieron que hiciera un libro sobre esto hace su libro le otorgan premios el sistema nacional le otorga premios reconocimiento de la crítica nacional premio Casa de las Américas rápidamente todo el sistema de prensa nacional se mueve para apoyarlo inmediatamente los blogs que tiene el gobierno a su disposición se mueven para difundirlo el siguiente anillo son los blogs y las publicaciones de los grupos solidarios con el gobierno cubano extranjero que ya se otorga cierta credibilidad porque no son nacionales cubanos sino son personas que viven en otros países supuestamente como son demócratas porque viven en democracia o se les supone demócratas porque viven en democracia no se dan cuenta mucha gente de que están transmitiendo un mensaje deliberadamente y por último están los tontos o sea la gente que toma el mensaje e inadvertidamente no chequea la fuente no chequea la veracidad del asunto no le aplica un rigor profesional que aplicaría un historiador y reproduce el mensaje aquí yo me referí a los libros de Enrique Cirules pero ahora hay uno de DJ English que se llama Habana Nocturno bestseller de New York Times Cirules lo acuso de plagio tiene toda la razón porque lo que hizo el hombre fue reproducir lo que había escrito Cirules anteriormente y cuando yo me dirigí a esa persona le dije mire señor yo no creo que usted es agente de Castro ni nada de eso pero yo le quiero advertir una cosa estoy haciendo esta investigación y en lo que a Barleta se refiere porque quiero aclarar una cosa o sea se puede hacer efectivamente una historia de la presencia de elementos mafiosos internacionales en Cuba lo que no se puede es reducir la historia de Cuba a la historia de la mafia son dos cosas diferentes y en este caso se ha difamado la persona entonces si usted quiere yo tengo toda la documentación y es más usted cita señor TJ English un documento del Office del Organized Crime Bureau del Miami-Dade County en donde usted dice que ahí se habla de Barleta y es el expediente oficial de Santo Traficante yo tengo copia y ahí el nombre de Barleta me aparece en una parte entonces yo quisiera una explicación el tipo me contesta y me dice ah mire se ve que usted ha hecho la tarea el homework yo voy a investigar es que yo hace tiempo que escribí esto voy a buscar mi nota después le insistí nunca más me contestó y ahora acaba de sacar la traducción en español idéntica a como estaba en inglés entonces es una mezcla de inescrupulosidad profesional con ganas de hablar hay una cosa que todo el mundo sabe el sexo por eso es que mañana los invito a todos a la presentación del libro de Carlos Alberto la novela de Carlos Alberto la mujer del coronel una novela erótica la primera que la hace en esa línea de la sonrisa vertical vayan todos no se lo digo en serio vayan todos a Barnes & Noble que mañana a las 3 de la tarde va a presentar y es una excelente novela pero bueno ese es un tema que hoy en día la gente que hace mercadotecnia se da cuenta que vende y el otro son los gangsters a este país le encantan los gangsters si usted quiere escribir diálogo no escriba extraterrestre le escriba diante eso va a vender entonces esta gente ha vendido libros sobre esa base lo que pasa es que una cosa es que yo haga más o menos la historia el capón y no sé qué y otra cosa es que yo manche el expediente de personas decentes de forma inescrupulosa e indecente esa es la diferencia ahora ¿quién hace eso? eso se organiza en el interior en esa dirección de medidas activas esa dirección de medidas activas concepta su trabajo con el departido con la dirección de orientación revolucionaria o del departamento ideológico que es como se llama ahora y ellos a su vez lo coordinan con otras instancias otros organismos y van diseminando el trabajo le mandan ustedes quieren saber algo curioso ahora hubo un grupo de lobby antiembargo que fue a visitar a la señora Alan Gross en La Habana y le llevó un regalo a la prisión ¿cuál fue el regalo? el libro de T.J. English para hacer conciencia a Alan Gross de que el pobre le está preso ahí pero él tiene que entender que los cubanos o los pobres pasaron por una experiencia tan trágica que por eso a veces cometen esos excesos esa es la historia de esto gracias creo que hay dos personas esperando para la palabra le voy a pedir que hagan sus preguntas y después paso a la mesa otra vez porque se hace un poquito tarde y vamos a tener que ir dejando abandonando la sala no, pero se vayan se vayan no, no, no es posible que los métodos de producir viudas y desactivismos de establecimiento con aparatos y mecanismos electrónicos radios rayos al aire etc. hay un desarrollo un poco complicado en parte por sistemas de controlar estas tecnologías que deberían arreglar a esta situación además que apoyar con argumentos publicar información hacer en conferencias de organizaciones internacionales y producir documentos y artículos por los las periodistas que más se puede hacer además de todo esperemos las respuestas si si usted quiere buenas noches mi nombre es Sergio Pofeli escribo para Hidario de las Américas nicaragüense pero muy honrado de continuar mi aprendizaje de la historia de Cuba y el exilio cubano esto para Carlos Alberto lo que decía un poquito al lado de todo esto lo que decía del lenguaje que es como la esencia de quienes somos y esta gente utiliza el lenguaje la vasalla para atacar y para destruir después la pregunta es la siguiente y hablando de las democracias liberales etc. a mi me parece percibir en este país ok en los últimos años un deterioro en el debate político y en el uso del lenguaje donde me parece notar pues no me parece notar para mi resulta evidente en realidad las campañas mutuas de desprestigio y descalificación total del adversario una lucha por el poder brutal que creo que a todos nos pone un poco nerviosos no sé si puede comentar sobre esto mi inquietud es ¿no revela esto un poco del interior de nuestra propia democracia liberal? vamos para atrás quizás puede comentar un poco gracias aguanta aguanta ahí yo quisiera que me sacaran de una duda y es algo que tal vez puede ser más que atribuible imputable al gobierno de Chávez en la Cuba revolucionaria que yo conocí hasta el año 61 las calificaciones de personajes los intentos de destruir la imagen la imagen moral de las personas más bien obedecían a un catálogo de palabras que pudieran ser publicables o pronunciables en esa esa o no la catología revolucionaria yo creo no recuerdo también de Cuba en el 61 la catología revolucionaria se hace a mi juicio más bien presente de manera original en la Venezuela del año 99 yo vivo en Venezuela tengo 50 años en el país y me resulta extremadamente impactante como estos personajes califican con palabras que no pueden ser pronunciables en este salón pero lo hacen en cadena de radio y televisión hacen por los medios masivos lo hacen en los mítines en el balcón del palacio lo publican en la prensa producen los discursos y personajes que son voceros del gobierno tienen programas especiales en las noches en la televisión estatal donde dedican dos horas y dos horas y medir en la explayancia donde pronuncian cualquier tipo de palabra que a nuestras armas y a nuestros caballeros sentados aquí les causaría tremendo cubor expresado quisiera saber si esto es original o si en Cuba se vio ese tipo a mi yo no recuerdo honestamente muchas gracias Cuba ¿no? no, no ¿qué va a ser? bueno ¿qué va a ser? bueno yo voy a tratar de contestar la pregunta sobre la democracia norteamericana y el literario del discurso yo creo primero que hay unos medios de difusión que no existían antes y que todo lo que se dice se sabe ya no hay privacidad yo fui hoy a peinarme aquí a la peluquería porque cada vez que uno va a cualquier lugar te pone te graban lo que tú dices y te pone en YouTube y entonces tú sales para la eternidad grabado lo que tú has dicho y las fotos que te toman aún en la audiencia de pronto sale en un website o en un Facebook y está así que la privacidad no existe entonces incluso las cosas que los políticos dicen cuando creen que está el micrófono apagado aparecen al otro día en las noticias yo creo que la política es sucia y necesaria e importante y es lo que hace que la democracia funcione y yo creo que siempre los debates han tenido su lenguaje incorrecto pero yo sinceramente creo que la democracia de Estados Unidos está saludable pese a todas esas cosas que podamos observar yo tengo gran confianza que todos los países de enero cada cuatro años hay una toma de posición y hay un nuevo presidente que pasarán 200 años más y los nietos de mis nietos seguirán viendo ese proceso eso al menos yo aquí en este país que se puede pronosticar el futuro sin que uno tenga problemas es lo que yo ok la señora que preguntó sobre qué se podía hacer en el terreno me pareció entender qué se podía hacer al margen de divulgar y publicar qué se podía hacer en la parte electrónica supongo no entendí muy bien la pregunta pero creo que hay un esfuerzo por parte de básicamente de Hillary Clinton y del Departamento de Estado de crear mecanismos de transmisión de información que no puedan ser controlados por los gobiernos si eso se logra pues va a ser muy importante no es es una condición básica no va a determinar eso es decir la información solo el acceso a la información no determina el cambio político los alemanes del este tenían acceso a la información de Alemania occidental y veían la televisión de Alemania occidental y hasta que no pasaron ciertas cosas no se produjo el cambio político en Alemania pero sin embargo es muy importante que eso suceda en cuanto al yo estoy de acuerdo con UBA hay un cambio en la sociedad la sociedad utiliza un lenguaje cada vez más descarnado en todos los ámbitos yo me acordaba mientras UBA hablaba de un presidente uruguayo que reta duelo a un periodista porque el periodista le dice en un editorial a Washington Beltrán le dice presidente qué tupé hay que tener para firmar una cosa que hoy en día no tiene ninguna importancia qué tupé es decir qué clase de descaro más o menos sería la lo reta duelo y lo mata un tiro en la cabeza lo mata pero además eso se entendía que era lo que había que hacer ante una ofensa a esa naturaleza bueno hoy en día eso no tendría ningún sentido porque ha habido el lenguaje ha cambiado y es totalmente totalmente distinto pero yo veo todavía y lo veo con gran ilusión el mantenimiento de las de las formas en la democracia liberal sigue sano y sigue funcionando y lo vemos en Canadá y si uno ve los debates en el Congreso de los Estados Unidos o los ve en Europa hay una cierta altura y hay un un lenguaje de respeto que yo creo que que es la base de esta de esta sociedad y de de todo lo bueno que tiene que tiene esta sociedad muchas gracias doctor si una son una rotación que quizás sea oportuno cerrar en ese punto cuando se empezó a hacer la promoción de este evento hoy el libro etcétera salieron algunos los clásicos incluso algunos de esos son casi que pagados en la mano comentarios de que bueno pero en realidad con la intolerancia que hay en Miami que no es el caso de lo que se estaba refiriendo el compañero de Nicaragua que es otro tipo de fenómeno fenómeno la degradación del discurso político en general pero lo que se pretendía decir es bueno por ahí también existe el otro paredón de los intolerantes yo quisiera ¿por qué van a hablar de lo de Cuba? si aquí lo tienen yo quiero dejar esto muy claro una cosa es que exista la intolerancia es como otros males que existen en el mundo y siempre tendremos intolerancia por supuesto el problema es lo que decía Carlos Alberto hay contextos que contienen regulan y neutralizan la intolerancia y hay contextos que lo exacerban lo alientan lo fomentan y lo movilizan entonces no es lo mismo de que alguien aquí diga lo que quiera decir de Juan Antonio Blanco porque aquí yo puedo ir a una emisora de radio y dar mi versión yo puedo escribir una columna en un periódico y dar mi versión si me la niegan escribo en un bloque en internet o pongo mi propio periódico en internet y doy mi versión si es muy grave el asunto voy a un grupo de abogados y me querello con la persona que me difamó o voy a la liga antidifamación y le pido que me apoyen porque estoy siendo difamado o organizo una organización yo mismo para defenderme y defender a otras víctimas o me planto en la plaza pública con un grupo de amigos con pancartas denunciando que estoy siendo difamado trate de hacer eso usted no ahora no puede para acabar y aprovechando que Ofeli es nicaragüense en Nicaragua escuché el más delicioso de los adjetivos posibles se referían a un político que era un político absolutamente nefasto y le llamaban el incalumniable porque todo lo que se diría de él era verdad porque lo ha sido buenísimo no hay manera de calumniar bueno muchísimas gracias todavía quedan unos bocadillos ahí atrás y los libros los libros también y los autores expositores aquí ya pueden acercarse y hacerles las preguntas muchas gracias quería decir que el libro está en bestseller en Amazon hace una semana en ciencias políticas y el próximo libro que se llama Los Robots de Fidel Castro y no es de ciencia ficción de un físico genio que está aquí presente Armando Rodríguez espero que sea un bestseller también gracias